Le ha comunicado, yo le digo magistrado, pero yo no he hablado con el secretario, ni hoy, ni nunca. Nunca he hablado con el secretario del tribunal. Y el secretario dice que es verdad, que yo no he hablado con él. Es más, hoy todavía yo nunca he hablado con el secretario de ese tribunal. Entonces dice que es que le dijo él algo así, no sé cuál, porque había creo que dos algo así en la audiencia, en la sala. Claro, pero ¿a quién se le ocurre que un juez decide por lo que le dijo que le dijeron el que dijo que dijo? Cuando ahí le estoy diciendo, es que yo no he hablado con el secretario y no tengo libro para usted. Usted no ha venido con un libro como prueba de que yo le envíe un libro. Pero ese predicamento lo utilizó el magistrado para colocarlo en la decisión. Y eso es lo único. No, séptimo de veces. Ocurre que ustedes saben que Lada Stiles dice pertenecer a una sociedad que se llama Tisha Investment Overseas. Y en virtud de ella es que vienen apoderados los abogados. Y ocurre que los socios de esa empresa dicen que nunca los apoderaron. Que esa acta de asamblea nunca se hizo. Dice la embajada dominicana en Kingston, a donde pertenece Isla Virene, que por allá no ha pasado ese documento. En la lectura de los documentos, señores, cuando el secretario del tribunal está leyendo los documentos, ocurre que están leyendo la traducción de un documento falsificado. Y se le dice al juez, mire, párrafo 74, por favor compárenlo. No hay que saber inglés para usted ver que ese es un párrafo y no habría que saber ni inglés, ni alemán, ni chino, si yo divido ese párrafo en A, B y C. Es que es falso el documento que están leyendo, que acreditan como medio esencial de prueba. Y nosotros además estamos depositando una certificación de la embajada. Bueno, el juez no admitió absolutamente nada. Y esto es la fase de presentación de pruebas, que es esencial para cuando vayamos a los debates, porque sobre la prueba es que se fundamenta el criterio de la decisión. Pues al otro día, el juez amanece dándonos una pela por el libro, y luego dándonos una pela porque una dama urgida fue al baño. Bueno, en síntesis, ¿qué hace que se configure todo eso? Se configura en todo eso una decisión arbitraria, porque las causas de litigación temeraria están expresamente indicadas en la ley, y que mi cliente vaya al baño sin permiso mío y sin decírmelo. Es más, en mi caso, estando yo ausente de la sala, no es una falta mía para que el juez me amenace con aplicarme las penalidades de litigación temeraria, que no solo son salarios. A un abogado le pueden condenar a prisión por litigación temeraria. Todo eso configura una conspiración, porque ustedes son periodistas, y lo que les voy a decir les va a dar risa a ustedes. Yo creo que también algunos de los televidentes se van a reír, pero lo que se van a reír más son ustedes, porque la prensa de un juicio, ¿qué cubre? La prensa cubre, cállese, la prensa cubre eventos importantes del juicio. ¿Un periodista no puede grabar un juicio que terminó a las 7 de la noche por un apagón y pasarlo íntegro? ¿Verdad que no? Y un juez no tiene potestad para ordenarle a un periodista que está grabando que tiene que pasar íntegro y sin edición un juicio que en el primer día duró 8 horas, porque el canal no es del juez y el periodista no tiene que pagar dinero para cumplir una orden del juez, porque el juez no puede darle una orden a nadie que no esté en la sala ejerciendo la policía de audiencia. Pues tres veces que yo recuerde, mis colegas me dicen que fueron más, pero que yo recuerde en tres ocasiones el juez detuvo la audiencia para ordenarle a la prensa que estaba que pasara el juicio íntegro sin edición. Si eso no es estar loco, entonces díganme ustedes. Íntegro sin edición el juicio, un juicio de 7 horas, ¿y quién iba a pagar al canal de televisión? Esas 7 horas del primer día. Pero el segundo día volvió de nuevo, íntegro y sin edición. Y que yo recuerde ese día, dos veces lo hizo. Ustedes saben qué, pero los televidentes no necesariamente lo saben. Una noticia son 20 segundos. Una noticia son 20 segundos de imagen y le va muy bien al que pasen, aquel a quien le pasen 20 segundos de imagen y un texto. Cuando no es en un noticiero, sino en programas como los que muchos de ustedes tienen, le va muy bien si le pasan 5 minutos, porque el pueblo tiene muchas cosas más de que hablar que de un juicio que quizá no le interesa casi a nadie. Entonces ustedes dan 5 minutos. Imagínense que ustedes tienen un programa y al juez le ordenen pasar íntegro al juicio. Y el programa de ustedes no va a durar media hora. No va a durar una hora, entonces ustedes no pueden usar el material. O sea, el juez no estaba, el buen derecho, ordenándole a los dos periodistas, creo que eran dos que estaban grabando, porque es obvio que ese periodista no podía cumplir eso. Se lo estaba ordenando a una de las partes, que eran las únicas que tenían, si tenían interés, la capacidad financiera de hacerlo. O, qué lindo, ustedes son de Puerto Plata, lástima que el honorable magistrado no lo es, pero ustedes vieron el anuncio en espacio pagado en cadena al otro día, pasando el juicio. Ustedes no lo vieron. Alguien no lo vio. Tony Almonte lo anunció, pasado en cadena. Y en Musa Visión lo pasaron, me dicen que en la noche, en la tarde, por ahí los colegas buscaron una certificación del canal. Lo pasaron, cadena nacional, local para Puerto Plata. ¿Quién lo pagó? La otra parte. ¿A quién estaba el juez ordenándole que le pasaran el juicio en que nos daba un raspapolvo a los abogados para que estuviéramos asustados y no pudiéramos defender a nuestros clientes? Le estaba ordenando a la otra parte que pasara por televisión el juicio en el que él nos imputaba una litigación temeraria que solo estaba en su imaginación para que el pueblo viera cómo él nos daba una pela y nosotros, a la siguiente audiencia, fuéramos llenos de temor y abandonáramos la defensa de nuestro cliente. Eso es una violación grosera al durido proceso porque no solo viola el principio de igualdad entre las partes sino que además violenta el único principio que un juez no puede abandonar nunca y es el respeto al derecho a la defensa del imputado o del derecho a la defensa de la parte demandante. Entonces, por la suma de todos esos ingredientes es que nosotros hemos decidido que el magistrado en este caso sin que tenga que ver con su honestidad financiera no estamos hablando de eso carece de la imparcialidad necesaria. A veces, y yo se lo dije al honorable magistrado en la audiencia los jueces creen que ser duros y aplicar la ley como hacía aquel famoso juez, ¿cómo era que se llamaba? el que condenó a Severino Severino no era un juez, era un verdugo juez es el que aplica la ley con inteligencia y guarda la policía de la audiencia con respecto al derecho de todos pero cuando un juez se decide a intentar o a amedrentar de hecho a una de las partes que está violándole el derecho a la defensa a la parte contraria y en este caso la arbitrariedad manifiesta del magistrado nos viola el derecho a la defensa. A veces hay gente que no coge dinero yo conocí un juez en el este que era un juez honrado él no cogía dinero pero era tan engreído que el ser creído lo convertía en abusador él sabía tanto que no se leía las instancias de los abogados porque él era Dios bajado a la tierra con un mazo y a veces hay jueces que conocen el derecho hay jueces que no toman dinero pero son tan arbitrarios en la conducción que afectan con su parcialidad las reglas básicas del juicio y nosotros creemos que en ese tribunal no hay condiciones para que ese juicio sea conocido de parte de nuestros representados y rogamos a la corte que conozca la recusación que hubiera sido mejor que ese juez sabiendo que no tenemos confianza en su imparcialidad se inhibiera porque el otro chiste la octava falta es que ustedes no saben que ese juicio tiene más de un año en la etapa preliminar y ustedes saben por qué tiene más de un año porque cada vez que se va a producir o no cada vez muchas veces cuando se ha ido a producir la audiencia el juez no puede estar presente ustedes saben que en la provincia los jueces a veces son trasladados tienen que ir a hacer trabajos a otros tribunales o están de vacaciones o de licencia y en varias oportunidades cuando esa audiencia ha estado prevista para conocerse el magistrado de oficio ha cambiado la fecha demostrando que él tiene interés en conocer ese proceso y es exactamente lo que un juez no puede hacer tener interés en conocer un proceso ese interés de conocer ese proceso ha hecho que el juicio se alargue demasiado pero peor aún en la primera audiencia nosotros presentamos el certificado médico correspondiente porque una de las clientes nuestra tiene 76 años se cayó de una escalera se rompió la clavícula se rompió el esternón y está impedida de andar una vieja de 76 años y está interna y fue operada y ahora en octubre será operada otra vez nosotros nosotros desde entonces solicitamos la separación para que se pudiera conocer de una vez y que el proceso de ella se conociera cuando ella estuviera en condiciones ¿saben cuándo fue fallado? este mes a principios de este mes o a finales del mes pasado ese juicio se pudo haber conocido hace un año si el tribunal hubiese querido que el juicio se conociera ¿ustedes saben por qué? porque yo le envié el libro con el colega Escalante en audiencia después de comunicarlo a la otra parte porque también eso se ventiló magistrado pero es que yo a la otra parte al doctor Castillo le comuniqué que me tenía que ir por este libro y en ese orden le dije a él que nosotros estábamos en condiciones de diligenciar la presentación de prueba para que no creyeran que era una táctica dilatoria a los fines de que a la una podríamos haber terminado con las pruebas y los testigos para yo solicitar si el tribunal lo acoge y ellos están de acuerdo un receso para las conclusiones a los fines de yo irme porque quiero estar en las conclusiones a lo del libro y regresar cuando el tribunal pide la audiencia a concluir pues eso fue luego ahí el juez inventó que le querían regalar un libro ¿podrían ustedes decir? Eso se podría decir ni mis colegas ni yo lo hemos dicho nosotros dijimos en la audiencia que no teníamos ninguna prueba de deshonestidad financiera de parte del magistrado y lo repito ante usted yo creo que el magistrado carece de humildad y eso lo eleva al punto en que cuando comete un error en vez de corregir el error lo que hace es que le da una pela al que se lo señala y eso no está bien en un juez porque eso no es impartir justicia el tribunal no es un lugar donde el papá abusador le da pela a todo el mundo sin preguntarle si cometió una falta es un lugar donde se dirige un proceso es un lugar donde el juez tiene la policía de la audiencia pero no para entrarle a macanazo a cualquiera y por ningún motivo entonces al derecho a la defensa de mis representantes imagínense ustedes un abogado que está defendiendo a una persona y el juez en cada palabra le dice te voy a someter por litigante temerario te voy a poner 30 días vas a salir preso de aquí con la policía de audiencia te voy a poner de multa 15 salarios de juez de primera instancia hoy que abogado puede trabajar así el abogado tiene que estar libre la idea no es que el ganador salga a la arena al ruedo del coliseo y le amarre en una mano y le pongan a pelear con la izquierda la idea no es que usted suba al ring frente a un contricante y le amarre las dos manos en la espalda como este juez pretende hacer con nosotros para que no podamos cumplir nuestro deber de representar en igualdad de condiciones a nuestros clientes eso no lo hace ningún juez mira si me vuelves a hablar te voy a condenar a 30 días si me vuelves a hablar te voy a imponer 15 salarios de multa pero ven acá y en que tribunal del mundo se ventila así un proceso porque un juez